Y oí una voz en el cielo como el estruendo de las muchas aguas El sonido de un trueno y la voz que oía era como armas Y cantaban un cántico nuevo delante del trono Los cuatro seres vivientes, los ancianos y todos los redimidos rescatados de la tierra Estos son los que no se han contaminado Los que siguen al Cordero donde quiera que va Han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero